Ehi, ehi, ehi La otra pasión de... ¡Lupos silencio! Caminando, caminando Por los centírecios del cue Por los centírecios del cue Caminando, caminando Por los centírecios del cue Por los centírecios del cue Que estoy valiente, que estoy valiente Que estoy valiente, que estoy valiente Siempre luchando, luchando Siempre luchando, luchando Caminando, caminando, caminando Con nuestro aldeo de Ecuador Por nuestra tierra, caminando Caminando, caminando Con nuestro aldeo de Ecuador Con nuestro aldeo de Ecuador ¡Y dónde está esa gente linda! Seguimos, 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 seguimos amor ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, mano! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Distantios por su mano Puebla la sacada Este es mi feliz Diogananda Florida La presidenta de la, un Brothers Dogecape Y esto es verdad ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!